Deme Sassen, doctor, que estoy como el gato es. ¿Cómo anda, Doc? Bien, muy bien. Y creo que es el momento de concientizar una vez más, aprovechando los medios de comunicación. Lo voy a hacer al revés, le voy a hacer una encuesta. Dele, un focus group. Exacto, un focus group. Usted lo dijo. Ahora que estamos en esto, haga el focus. ¿Alguno de ustedes tendría un animal en su casa que tuviera 70 muertes en su espalda? No. No. Bueno, señora, señor, cada vez que usted tiene un animal silvestre silvestre en su casa, para que el distribuidor clandestino, absolutamente delictivo, le llegue a las grandes ciudades, vamos a suponer un mono, para que llegue un mono aquí desde Misiones, el cazador tiene que matar a la madre, porque la cría queda agarrada fuertemente a la mamá. Entonces, le arranca la cría, junta varias de esas crías, se las da un distribuidor, que hace un viaje terrible hacia Buenos Aires, que viene otro distribuidor, que junta a los animales en situaciones absolutamente ignominiosas, y esto llega luego a la venta por internet, por ejemplo, que debería estar absolutamente prohibida, pero que sin embargo no lo está, o a la venta de boca a boca, o inclusive en el subterfugio de algún local comercial. Cuando digo el subterfugio es, no está exhibido, pero si alguien va y pregunta en un lugar donde hay animales domésticos o cosas por el estilo, va a preguntar por este animal silvestre y este animal silvestre le va a ser ofrecido. Entonces, a mí me parece más que pertinente, ¿se acuerda de Alberto Morán, el cantante de tango? Claro, el abrujito perdido. Bueno, un gran amigo mío que fue subsecretario. Tenía gatos él, muchos gatos. Bueno, un gran amigo mío que fue subsecretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Buenos Aires cuando yo fui director del zoológico, dijo una frase que me parece brillante y tiene el mismo nombre, Alberto Morán, pero es biólogo, un excelente biólogo, y dijo, los animales domésticos con tutor responsable, los animales silvestres con tutor del Estado. El Estado puede tutelar los animales silvestres, sin lugar a duda, el mono, el niandú, lo que sea. Pero nadie es propietario, nadie tiene sobre él el derecho de capturarlo y tenerlo como animal de compañía. Esto es una enseñanza fundamental que creo que tiene que ver con esto que decimos siempre. ¿Cómo defendemos el ambiente? Ay, que se está extinguiendo el panda en China. Actuar localmente y pensar globalmente. ¿Cómo se actúa localmente? No teniendo animales silvestres como animal de compañía. ¿Cómo se piensa globalmente? Solidarizándose con miles de cosas y defendiendo el cambio climático global y no negándolo, etcétera, etcétera. Actuar localmente, pensar globalmente. Esta es la clave y no tener animales silvestres como animal de compañía. El respaldo del doctor Cocobol.